es permitirte ese lujo cuando vamos ya directamente a esta fase de picks y bans primero bans que cae es para raid, bueno supongo que veremos los bans habituales que estamos pidiendo hasta ahora ese raid que tiene un 100% de pick o de bans, el pobre que ya está más panero que piqueado y lulo que dan todo lo mismo con ese jordel deberíamos saber porque lo he dicho, bans hasta ahora los que estamos pidiendo hasta la fecha nada que nos extrañe pues sí, la verdad que hasta ahora todo muy normal lulu, rice, que más se puede pedir me imagino que veremos esa queen, ahí está Flandre al final le quitas este personaje sigue siendo un muy buen jugador, pero es que este personaje en sus manos, tal y como está el meta me parece ideal, es que es la única amenaza que ha planteado al final de la partida el equipo de Snake que era ese Flandre con el split push así que, ¿qué te parece esta decisión de banear a esta queen, Lil? pues a ver, yo creo que más el ban por como está ahora mismo Queen en el meta, está muy fuerte y ahí se van a llevar a Corki, lo he comentado antes, seguramente se lleven a Corki entonces el ban de Queen me parece muy importante por eso, como está el meta, pero es que conociendo a Flandre, es que la temporada pasada jugó 24 campeones en top te juega a Ciorra, te juega lo que quieran entonces, sí, es importante porque como está el meta, como se mueve por alrededor del mapa, etcétera, ¿no? pero, bueno, no sé, creo que es plantearlo más en el sentido como se ha movido Team World Elite, ¿no? forzándole cosas, sacándole posición, como hicieron, diviándole y sacándole la partida pues parece que lo tenías tú también bastante claro, iba a ser ese Corki, que en la partida anterior estaba baneado, hay que recordarlo se nos ha olvidado aquí un poquito el amigo Gunplank, que se ha quedado abierto al final pese a que siempre está baneado, también hay que decir que cuando se piquea, no es que tenga un winrate exagerado, ¿eh? las cosas como son, esa Rek'Sai, que también va a ir directamente para ZZR estoy teniendo todavía déjà vise del dive que se marcó en la jornada 1 la verdad que fue una auténtica leyenda a ver si podemos volver a ver un momento parecido porque desde luego que las risas no nos las quita nadie nos enseñan ahí a ese Brown de Ciro no sé si finalmente se decantarán por esta opción en cualquier caso Gunplank se tienen que llevar Visengash y seguramente Real, serían las mejores opciones es lo que se está viendo mucho, el dúo Corki y encima Real lo juega muy bien Misty y es su segundo mejor campeón con Bane creo que serían las mejores opciones, Trundle o algo con Visengash o Maestro Yi, claro que sí, ¿por qué no? ahí a los fakers, Maestro Yi medio, pero estoy de acuerdo contigo Lil, yo creo que la combinación de Brown y Ezreal ahora mismo sería dar un golpe encima de la mesa importante pero fíjate que a mí me gusta más no sé por qué este Real, lo hemos visto en la partida anterior que es una auténtica sobrada lo que ha hecho Mystic ahora mismo ya están teniendo pesadillas los miembros de Snake sobre lo que ha pasado en la partida anterior vamos a ver también a dónde mandan a ese Gunplank que se puede ver tanto en la línea de top como en la línea de medio me imagino que intentarán esperar a ver si conocen el matchup y lo eligen aunque Flandre no creo que tenga problema jugar este Gunplank Crystal que nos enseña a su Tristana y no sé, realmente en el meta actual, obviamente no está fuera, se ve de vez en cuando ahí está ese trundle que también nos comentaba el amigo Lil, que es de sus personajes que había quedado y el que está completamente desaparecido es el señor Tahm Kench sí, que todavía lo no hemos visto en el día, bueno, este mejor de tres en el mundo todo lo mismo, la verdad y muy inteligente el equipo de War Elite piqueando a Errad y Korki simultáneamente la verdad, ahora realmente el poco que pueden llegar a ejercer, ¿no? de presión en línea que pueden ejercer cuando se junten va a ser bastante increíble y acompañado de Sebron ya, y te digo sobre todo para la bullying del equipo de War Elite y en vez de tanto Snake, que se deciden de piquear a tanto Trundle como a las famosas Tristanas de Crystal y veremos a ver que cae por parte del equipo de War Elite en esos dos últimos picks asoman a esa Lise y a Fiora que no me traeñan para nada, que fuesen piqueados la verdad bueno, la verdad que... veo algo más de Ease en Gaze en todo, no creo que sea Fiora bueno, la noción, el tema de Lise yo creo que es que es difícil plantear otra cosa porque, bueno, vamos a ver cómo lo plantean Corki daño mágico es realmente una gran parte de daño mágico si no piqueas a Lise tienes a ese Graves también y te buscas un triple A de carry sí, la verdad, ha pasado por alto Graves y en la partida anterior también, así que es un poco extraño parece que van a decantarse finalmente por esta Lise va a ser también esa Fiora para la línea del top quizás volvamos a ver a ese Victor y finalmente sea Gangplank top en cualquier caso la comprensión de War Elite, pues al final lo que va a buscar es eso sea sedio, si puede quedarse 9-5-7 por arriba con esa Fiora, pues mejor que mejor a ver qué tal le va en esa fase de línea si es que se enfrenta finalmente con este Gangplank que un Gangplank al principio hay que recordar que no es tampoco el mejor campeón del mundo y con una Fiora, sobre todo si le da por pasarse por ahí a Lise pueden castigar un poquito, por qué no a Flander ha sido una gran teamfight Snake con Gangplank, Victor, luego Mediacascale, Tristana, Trundle la partida, pues me gusta mucho la composición de War Elite porque es la que está ahora mismo en el meta el asedio, Korki es real como se vio en la primera partida entre LGD y Master 3 y luego van a tener una Fiora Spliffuseando, que creo que va a ser su labor fundamental metiendo mucha presión en top, intentar sacar a Flander en la partida, que seguramente es Snakebush que cambia de línea, entonces diría que entre mid-game puede estar la partida para War Elite por Power Spy cuando cogen Trinidad o Antelete pero el problema veo si se alarga mucho la partida el tema de las teamfights y eso también las teamfights y con el Gangplank, Víctor y a medida que avance Tristana, entonces diría que serían las dos balanzas, si la partida va bien como planteado se lo llevaría a War Elite, pero si se alarga y hay teamfights la cuestión es que ese Gangplank puede ser bastante explotable si deciden buscar esa agresión pronto Crystal tampoco es un Lucian, o sea, Tristana tampoco es un Lucian que pueda empezar a meter presión con esos combos ese daño que tiene tan explosivo al principio va a tardar un poquito más en escalar quizás no moleste tanto a este Dreal y si empezamos a ver a gente juntándose en esos primeros minutos de la partida con primeros minutos me refiero a lo mejor a posibles teamfights de Dragón en ese mid-game con el pokeo que tiene Dreal, con el pokeo que tiene ese Corki y el daño que aporte esa Fiora esto podría ser para el equipo de War Elite, pero al final el contrarreloj ahora se ha dado la vuelta el reloj de arena, antes era el equipo de War Elite el que tenía ese late game magistral que si se alargaba la partida les iba a ir muy bien y ahora es justo lo contrario ahora es Snake el que cuando esa Tristana escale, cuando vayan pasando los minutos al final deberían de tener ventaja en esas eventuales teamfights, no se tu como lo ves Juanjo si te quieres mojar por alguno de los dos equipos. Yo por el momento a nivel de composición y antes de nada vamos a despedir a Lille, le veremos de nuevo en el post partido, así que hasta ahora Lille Bueno realmente lo iba diciendo a nivel de composición es lo que ha dicho realmente Lille si realmente todo va bien, todo es en camino un poco más, es realmente el equipo de War Elite que tiene un poco la batuta de la partida ¿no? y aparte yo soy realmente se puede decir que soy un enamorado de la combinación de Real Corki, me encanta de verdad y yo creo que con esta composición, o sea con estos dos campeones pueden gerrar una presión increíble al equipo de Snake, que puede ser determinante realmente en el making quizás ¿no? cuando ese Mythic, como ese Real o como ese Corki pueden empezar a hacer mucho daño y empiezan a pokear cada vez más al equipo rival y a no ser que el equipo de Snake haga un Harding Gate o similares, no creo que puedan hacer algo para contrarrestar todo ese poke o toda esta presión que puede generar ambos campeones fíjate que ves ahora el equipo de War Elite el que plantea de nuevo este cambio de líneas no sé quizás si se esperaban que fuera Snake el que lo hiciera para intentar contrarrestarro porque es que Snake lo está haciendo en todas las partidas y en cualquier caso va a estar ese Gunplank en una línea el solo no va a sufrir contra esa Fiora, vamos a ver si me imagino que estará con su jungler farmando esos primeros niveles que es donde más podría a lo mejor sufrir aunque se va a dirigir directamente para esta línea de top y me imagino que se llevará una sorpresita cuando vea que está por aquí la botlane no ve que aparezca por ahí Fiora, me parece que ya se están oliendo el pastel de hecho lo han visto aquí directamente ya en esta línea de bot y vamos a tener de nuevo cambio de líneas parece ser que en todas las partidas de Snake tiene que haber uno y no sé si soy yo pero a mí se me está lagando un poco el streaming de Riot me está lagando un poco y bueno vamos a ver si cambios niñas que ha planteado realmente el equipo de The War Elite el equipo de Snake perdón como su versión habitual ¿no? un poco la típica del equipo de Snake no sé si con ese lag se te habrá ido un poquito para atrás de momento vamos en el 2.32, 3.33, 3.34 vamos a asegurarnos de que vamos más o menos igual así que no habría problema entonces y lo dicho, cambio de líneas en la partida anterior y en general podríamos decir que siempre o casi siempre esto a Snake le favorece suelen salir reforzados de esta situación veremos en esta partida ambos AD Carries que ya sabemos que escalan muy bien y tienen estos primeros minutos tranquilos les va a venir muy pero que muy bien Flandre yo creo que lo mismo si no se queda muy atrás en farmeo pues va a agradecer no tener que pelear contra esa Fiora cuando realmente puede sufrir así que lo típico intercambio de torres entre los equipos van pasando los minutitos un poquito esto se acelera un poco y al final pues es una partida de Snake una partida de Snake con cambio de líneas me imagino que volverán a intentar buscar esa manipulación de las oleadas para ver si son capaces de dejar a 9.57 sin farmeo hasta ahora es algo que han hecho normalmente muy bien en cuanto a la línea de medio algo que nos tenemos acostumbrados a ver es a Corki casi siempre dominando esta línea un poquito las torres que finalmente ya caen y Tank que en esta partida va a tener ese exhaust puede ser muy importante o bien para 9.57 o cualquiera de los dos AD carries es algo que no habíamos comentado hasta ahora ahora veremos esas boldlines a donde las mandan pasa por aquí cero ni corto ni perezoso y de momento está farmeando bien Flandre está farmeando bien este Gunplank yo creo que le ha pedido de boca de momento no pero si realmente ya es lo típico no tener demasiada acción en todos los primeros minutos de partida realmente sobre todo en la Mille no creo que haya demasiado intercambio sobre todo teniendo en cuenta de que Corki su daño ahora mismo hasta que no coja por ejemplo objetos como el brillo no va a ser tan abusivo pero bueno ya Tank haciendo un poco de daño en estos intercambios de medio y bueno vamos a ver aquí a Condi si consigue algo lo va a tener bastante complicado veíamos como se puseaba esa línea de bot y se le ponía un poquito complicado a Flandre el mantener ese farmeo ahora mismo era 9.57 el que tenía imposible permanecer en esa línea de top ante la bold en cuidadito porque han podido pillar aquí a ZZR flasea directamente Mystic aún ha sido la E y vamos a ver a ZZR que va a sobrevivir de momento están esperando que llegue esta oleada de minions me da la sensación de que esto es una sentencia de muerte Ciro ahí tanqueando al máximo esa torre van a poder salir todos sin mucho problema cuidado Mystic va a sobrevivir y de momento 1-0 para World Elite esto empieza bien sí, la verdad empieza bastante bien para el equipo de World Elite que se está haciendo con él la ventaja en este principio de partida y la verdad es que al principio decíamos que era el equipo de Snake que iba a llevar la ventaja en ambas partidas es verdad que la primera ha sido Snake la que ha estado más por delante con esa presión que ha ejercido pero no te creas realmente, ¿no? World Elite que está sabiendo jugar sus cartas y le está haciendo a la perfección y bueno ahora mismo ¿por qué minuto estás yendo? yo voy por el 6.52 pues yo por el 5.52 así que me parece que estás ahí ha avanzado un minutazo así que voy a ir yo poquito a poco a ir narrando mientras vamos solucionando ese apunte veíamos ahí el impacto de Kukum de Kondi frente a ese tank lo cual ha permitido que lo mande directamente para base mayor ventaja para este Corki si cabe así que de momento el equipo de World Elite que está en una situación súper cómoda y disfrutando bastante así es si realmente no lo que hemos dicho antes realmente estos principios de partida no son los central franquiticos no es que haga algún de los jugadores haga obre este en algún tipo de situación y lo dicho realmente 1-0 para el equipo de World Elite y por el tanto partida bastante calmada por el momento si al final World Elite tiene que esperar a que lleguen esos power spikes como puede ser el de ese Corki con la trinidad donde realmente brilla de momento está súper cómodo en esta línea de medio fíjate como está controlando minutos 7 de partida perfecto tranquilamente tranquilamente están aquí disfrutando cuidadito aquí a Flander que podía llevarse una sorpresa muy inteligente esta vez no le han cazado sabía que tenía que irse para atrás y ahora sí que está sufriendo decíamos que era posible castigar a este a este gunplank ha tenido un ratito que ha podido pillar algún creep en esa línea de bot pero de momento está siendo muy denegado nivel 5-9-5-7 Flander que es nivel 3 13 creeps la torre de top que está siendo asediada ahora tiene que venir alguien a defender esta también del bot por parte de World Elite porque si no la van a acabar tirando ya sabemos que Tristana tira las torres muy rápido y Flander que no huele un creep no el Flander está muy zoneado lo han pegado muchísimo la verdad el equipo de World Elite a la maravilla 5-9-5-7 ahora sí la verdad que sí y bueno parece un base race esto sí no sé los dos equipos han puesto de acuerdo para hacer esta la de la presión como suele ser habitual en el SNAI no programos equipos han puesto un poco de acuerdo y bueno desde tres en torres de momento la verdad no se hace tiempo que no sabía no se veía hacía un poco que estaba en una época que estaba de moda que pasaba siempre y desde tres en torres ¿no? el minuto ocho de partida ya si torres en total y eso pues el minuto ocho de partida nada más y la ventaja de oro que realmente ni fun ni fa no realmente es un equipo que está muy igualado si robar el blue los top lanes que ahora van a agradecer estas soleadas de minion que están llegando a las torres me imagino que no tienen ninguna prisa porque esas líneas se puseen que pueden estar farmeando un ratito tranquilos aquí bajo torre ya sabemos que al equipo de SNAI le gusta mucho presionar pero bueno van a poder recuperarse poquito a poco ya decíamos que ese gunplank estaba bastante denegado hasta hace nada era nivel 3 pero bueno ya he podido pillar algo más de experiencia sigue que se va a llevar este buffo azul va a ser una auténtica molestia con los misiles aunque está aguantando bastante bien el farmeo tank con este con este victor y me imagino que hasta que no tenga trinidad este corki o empiecemos a ver otro tipo de rotaciones los top lanes los normales que se queden ahí tranquilamente farmeando recuperándose un poquito difícil que veamos algún tipo de acción por parte de de los junglas y no sé si buscarán ya ese enfrentamiento de uno contra uno en top porque se dirigen ya ambas pot lanes ya a esta parte baja del mapa y pues es un buen momento para ver cómo andan las fuerzas entre 9-5-7 y Flandre que me da la impresión de que este gunplank no está tampoco en su mejor momento ahora mismo le saca un pico directamente esta fiora y un par de espaditas más además de esa espada de Doran así que de pelearse ahora tiene todas las de perder igualmente me imagino que tendrá algo más de oro este gunplank en cuanto vaya a base podrá comparar algo pero no sé si estará ahora mismo el nivel de esta fiera bueno sí porque todo ese farmeo que ha pillado ahora mismo le va a venir muy pero que muy bien de hecho ya está casi por delante de esta fiora ahora se veía ahora con ese objeto de mana que tiene con ese cristal de mana y tiene ya ese brillo que ya era un poco más libre ¿no? a la hora de tratar contra el 9-5-7 que como ha dicho que se acaba ese pico dos espadas largas porque siye vamos a ver que va a tener que usar esa ulti para evitar el engargueo por parte del Corki rival no me ha ganado mucha madre mía en la ulti del Real que le ha quedado bastante vida a esa Tristana me encanta me encantan las Valkirias ofensivas sobre todo cuando no te metes en medio del equipo enemigo y te mueres suelen estar bastante bien y además como luego puedes utilizar hay que decir que la Valkiria nosotros llamamos Valkiria ofensiva es la que está cuando cuando llegan los cuando tienes suministros que se puede usar las dos últimamente seguidas realmente puedes entrar y salir al instante y eso se llama además entrega especial esa modificación ahí como toma entregas a veces suele ser tu propio cadáver lo que entregas cuando te tiras ahí en medio y pues toma te doy un cadáver de enano hay algunos Corki que si son las 3 pero la verdad tiene esa Valkiria ofensiva contra 5 en la LPL en la ECS europea y en todos los lados hay que encontrar mucho este Corki que ya se conozco y el primer dragón que se lleva madre mía el daño de ese Víctor sigue al borde de la muerte pero lo ha contrado perfectamente y como decía el primer dragón que se lleva el equipo de World Elite que ya empieza con esos dragones como la partida anterior y Snake que realmente con los dragones está un poco se puede decir muy tranquilo siempre espera a luchar esos dragones le da igual le da igual estos dragones al principio la partida anterior bueno la partida anterior al final se ha acabado pasando factura claro el hecho de no controlar este objetivo vemos mientras tanto también este enfrentamiento ya entre Flandre y 957 cada vez más respeto por parte de esta Fiora y sobre este sobre este Gangplank que asusta todavía pero va a acabar asustando por supuesto tenemos esta rotación también a medio por parte del equipo de World Elite a ver si pueden conseguir hacer un poquito de daño encima de esta primera torre de la línea de medio está muy adelantado 957 tienen muchos wars eso sí en esa parte de la jungla en este sentido les beneficia bastante poder tener toda esa presión en la parte del mapa superior y Flandre que yo creo que está tranquilo sabe que está jugando este Gangplank que tarde o temprano va a ser una auténtica bestia y que no tiene que volverse loco además ahí cerquita de la torre cerquita de la base está muy cómodo Kondi que roba este bufo rojo le va a venir muy bien y le va a gustar mucho haber podido realizar esta esta acción tan ofensiva gracias por supuesto a tener todos esos wards en la jungla enemiga cosa que no podemos decir por parte del equipo del Snake así que en ese aspecto de momento me está gustando bastante Wardelli a pesar de que el marcador pues va a empate realmente un poco jugando a la a la contraria si era antes Snake el equipo que proponía la presión en línea ahora por ejemplo el 9-5-7 que tiene ahogado tiene ahogado al pobre están ahí además en el en ese en ese en ese lado de la grieta fíjate vemos ahí tanto a Kondi como como a 9-5-7 me imagino que se lo habrá llevado a un 9-5-7 para poder presionar todavía más en esa en esa torre de esa línea del top vamos a ver qué es lo que deciden hacer con este bufo y insisto Wardelli muy tranquilos saben que ese call que tiene ya la trinidad que como se empiecen a pegar va a ir notándose el daño de cualquier modo todavía no está en su mejor momento ese real aunque como diría Lille hay que tener cuidado con ese gun plan hay que tener cuidado con esa con esa tristanita y por supuesto con con Víctor que va a empezar a tener daño también así que yo si fuera Wardelli estaría planeando cuál va a ser mi siguiente movimiento no quedarme sentado e intentar conseguir algo de ventaja para afrontar con garantía ese posible late game que tan bueno decimos que es por parte de Snake porque realmente si siguen con la actitud realmente de Wallet y de estar de pelearte igual de no conseguir ventaja de estar igual en el marcador respecto a oro hasta late game un poco más realmente yo creo que es el equipo de Snake que tiene toda la ventaja en ese late game con ese gun plan sobre todo ese Víctor esa triptana y realmente remarcar el tema de gun plan que gun plan es algo que siempre ha estado siempre ha sido un BAM y no se ha baneado esta partida y yo creo que si han baneo gun plan o han prefirió autorizar alguna otra cosa o tendrán algo para jugar contra gun plan no algo planeado y eso recordad que gun plan en el Equin es una auténtica bestia y hay que llevar mucho cuidado el equipo de juego con este campeón tiene una cantidad de daño ese campeón que es absolutamente desorbitada pues ahí como sigue esquivaba ese rayito de la muerte de Tank Tank que ha aguantado bastante bien la fase de líneas tampoco es un campeón con el que van de meterte en muchos problemas buscaba ahí esa ultimate para limpiar un poquito y a ver si conseguía darle a alguien ese ese real momento Fiora que yo creo que puede bastante bien con este con este gun plan sigue la presión va a tener que andarse con ojo en el momento en el que no tenga visión de todos los equipos de todos los campeones enemigos porque ya no tiene ningún guard y de hecho fíjate quién está llegando a esta línea del top y aquí puede pasarlo mal 9-5-7 y vamos a ver porque la receta de Rekengaga sobre el 9-5-7 da a España que va todo como de parte de ese RSI vamos a ver si se escapa finalmente va a conseguir escapar al final perfecto por parte de la Fiora de World Elite que ha hecho perfecto para no sé no haber muerto contra como la contrafección ZR y el top lane de Snake y quitando eso realmente no hay demasiado agresividad por parte de los dos equipos mucha pasividad realmente cada equipo tiene en mente lo que tiene que hacer no me extrañaría que hubiéramos una partida tan larga como la anterior que nos hemos ido casi a minutos 50 esto desde luego no beneficiaría demasiado al equipo de World Elite que lo que busca es juntarse e intentar tirar torres aunque el equipo de Snake está respondiendo bastante bien y el que está insisto muy pero que muy contento es este Flandre que lleva casi 7-8 minutos aquí cerca de su torre farmeándolo absolutamente todo ahora además no tiene que preocuparse de esa Fiora por la ayuda que ha recibido de ZZR así que va a estar tranquilísimamente va a estar farmeando escalando pronto tendrá esa trinidad y el daño que va a empezar a hacer ya va a ser bastante divertido si que realmente hay que esperar a eso ¿no? Snake esperando en su momento a que el Power Spade de Dagan Plan se haga se haga visible igual que el de Tiztana y Víctor ¿no? que no hemos comentado nada pero también tiene un daño bastante importante cuando los minutos de partida se acaban y mientras tanto Warrelite deberían ya empezar a reaccionar ¿no? porque poco a poco en un último 17 no es un gran no estamos a gran tiempo ahora mismo pero poco a poco se va a notar muchísimo más el daño o la presión que puede ejercer tanto Gunplan Víctor Tiztana y Warrelite un poco a Laurel ¿no? está haciéndose ya un segundo dragón que va a regalar de nuevo Snake que nunca yo creo que las partidas que hemos visto de Snake no le prestan la más atención a este objetivo ¿no? que después quizás lo puede marcar para nada si cuando ya puede llegar al quinto es cuando ya dicen oye vamos a pelear un poco esto ¿no? pero hasta entonces nada es que realmente vamos unos casi 10 minutos de partida en la que no hacemos más que ver esta especie de danza en la que están los top liners en top todo el mundo ahí en medio limpiando oleadas de veces cuando leemos un par de autoataques a la torre todos esperando su momento cuidadito aquí porque puede acabar muriendo hacia adelante vamos a ver Kondi Kondi no va a morir va a tener que hablar es si el que se acerga con ese cork que muchísimo año finalmente Kidd que se vasille llega Kondi para intentar acabar con ella que llega la última que se lleva finalmente la Kidd sobre ese cork que llega por parte del equipo del equipo azul mientras tanto Tank se va a dar Kidd sobre Kondi vamos a ver porque llega el repego parte del equipo de Snake vamos a ver porque Z-Z-R como no sé madre mía el daño aparte de ese Victor 957 que no va a morir finalmente o así quien sabe vamos a ver el daño de Victor es increíble por tanto Misty si está adelante ese real muchísimo daño poco a poco Tank que no va a tener que nos hace adelante Z-Z-R que ayuda a la cobertura de su compañero Misty que va a tener que escapar Mike Merle aparte llega en plan que poco a poco hace mucho daño que se lleva esa doble kill vamos a ver porque Z-Z-R va a escapar finalmente y madre mía que poco a poco Flanders se va haciendo denotar no sé quién estarán flameando ahora por dejar ese Hanflank abierto porque si es que mira cuando un personaje estaba en todas las partidas es por algo y encima se lo estás dejando a uno de los mejores top laners de la escena china y en cuanto le des una oportunidad te va a hacer esto acaba de tirar la partida un poquito ahí a la basura World Elite porque se ha metido donde no se tenía que meter realmente cazaban ahí creo que era Condi entraba con las míticas Valkyrias ofensivas Zillo y al final es que la jugula enemiga contra un Víctor contra un Gunplank es que qué esperas qué esperas de verdad al final la ventaja que se la lleva completamente el equipo de Snake con una composición que como hemos dicho va a escalar muy bien y si encima de escalar muy bien se lleva 3 kills aquí en un momentito el señor Gunplank pues qué más se puede pedir ¿no? Sí, eso el Gunplank que ya con esa trinidad yo creo que cuando lanzó ya va el trinidad ya buildeada pero muchísima más parte de ese Gunplank en realidad es que no sé en qué mente cabe el no banear ¿no? a ese a ese Pirata a ese Gunplank porque encima que lo va a llevar a Flandres oyendo que el equipo rival lo iba a piquear sí o sí yo creo que era un pick claro si no lo baneaban y ya se nota el daño de ese Gunplank y por qué debe estar baneado siempre en todas las partidas o al menos fue piqueado creo yo pero bueno Flandres que 3-0 ya y ya los peores horrores del equipo de Wall Street que están siendo realidad pues sí la verdad que tampoco es que haya sido una teamfight mucho más clara del daño que ha tenido ese Flandres me refiero a que si no fuera por eso probablemente lo hubiera ganado el equipo de World Elite o sea que tampoco es tan mal realmente pero ahora sí que va a llegar el momento de Smeid es que Flandres hace mucho daño tiene un espadón tiene fíjate ya lo que tiene este Gunplank que además le saca farmeo a 9-5-7 esto no sé cómo lo van a pretender parar pero Flandres va a seguir farmeando va a seguir creciendo como tienen todo el webclear del mundo con ese tank va a ser suficiente solamente le da solamente a ZZR Kondi que le da con ese Goku una ella que va a morir madre mía ZZR activa la pasiva de S-Brown kill que se va a ver a Misty tan muchísimo que recibe pero no va a llegar a morir madre mía el rayo de la muerte como parte de ese Víctor vamos a ver que ya la ulti la falla finalmente de ZZR y muy mal posicionado el equipo de 2x0 para World of the League que vuelven a recuperarse completamente sabían que no tenían TP ninguno de los dos top players así que se van a llevar esta torre sin mayor problema y al final es una de cal una de arena yo te doy te la devuelvo luego así que esta partida realmente yo no apostaría por ninguno de los dos equipos ya estamos viendo que ambos tienen esa capacidad de reaccionar yo creo que World of the League ha buscado el momento perfecto para dar un golpe encima de la mesa incluso podrían haberse llevado alguna kill más si hubieran estado un pelín más acertados se llevan una torre no deberían tener problema en defender esta que les viene ahora ultimate ahí por parte de Real vamos a ver porque Cristana tiene bastante daño ese bonito de Ela para molestar un poco porque mucho más no va a hacer y cuidadito en tope vamos a ver porque es el Fran de que se acerca sobre esa figura Maribel daño de Fiora también muchísimo mira tanto va a aportar ese barril va a tirar Fran finalmente para escapar ZR que se acerca sobre 957 vamos a ver si va a lograr morir madre mía que no no lo mata no muere Fiora no muere va a ser porque se acerca a la cobertura de su compañero barril que activa Fran de Pérez va a llevarsele aquí madre mía que cree que sea finalmente 957 que buena Fiora que va a escapar al final y madre mía que la acaba de ahora mismo el top lane del equipo de World Elite increíble yo creo que se la ha sacado y la ha puesto encima de la mesa o sea absurdo lo de esta Fiora lo que se estaba recuperando mientras pegaba a esa a esa Rex ahí que te aceptara que tenía que estar flipando un poquito en plan que coño está pasando aquí al final acaban matando a Flandre que es también gran parte del waveclear de esta composición de Snake van a tener que conformarse con ese rayito de Víctor que se para con el pechito este Ciro la torre que empieza a sufrir bastante ya hemos visto que esta uff si le llegan a cortar ahí vamos a ver si lo cortan hubiera sido bastante importante el hecho de que tardara todavía más en llegar ahí en cualquier caso ya hemos visto como están de momento las fuerzas en esa en esa línea de top no deja de ser un duelista increíble esta esta Fiora con capacidad de duplayar a cualquiera y además es que lo ha hecho perfecto eso sí va a ser el tercer dragón para World Elite esto ya nos tienen bastante acostumbrados a que Snake pues simplemente pase un poquito del tema así que de aquí al minuto 37 38 seguramente porque no se suelen hacer tampoco según salga el dragón podría estar por ahí la amenaza del quinto que es un minuto bastante aceptable para esto no han perdido el tiempo en hacerse estos objetivos tres dragones minuto 24 está bastante bien el bufo azul que se va a llevar según veo por ahí sigue para seguir spameando esos misiles como puedan o simplemente estaba por ahí aunque no estaba el bufo y ahí está la entrega especial lista para lanzarse contra el enemigo porque es para los que se usa siempre últimamente y bueno vamos a ver porque a mí realmente la jugada que se acaba de marcar 957 yo me estoy quedando realmente todavía estoy flipando por las cosas que se acaba de hacer y realmente se puede durar las carezas quizás de Snake que si no está su tu leer realmente no son tan no sé si decir la palabra útil pero no se nota tanto la presencia del equipo porque realmente el Will Clear por ejemplo cuando estaba haciendo presión en esa línea en el medio no tiene nada de Will Clear sin Flandre no yo creo que se nota un poco a las carencias del equipo realmente porque para que tanto Víctor como Tistana puedan tener algo más de Will Clear y un poco más de independencia sin contar con este top laner pues va a pasar aquí ahí estás columpiado ahí no puede esperarte uno contra uno contra contra Gunplan y lo que iba diciendo ha salido un crítico ha sido un crítico o simplemente el daño del brillo pero le ha metido un guarrazo ahí importante que se pone ahí con un 4-1 la esposa y Fiora que no puede hacerle sombra a ese Gunplan no ha tenido su momento ha tenido su momento ya Fiora ahora llega a la fiesta de pirata vemos que ahí como los dos equipos se respetan bastante esto es algo que veíamos también en la en la primera partida un error puede ser demasiado determinante aquí así que van a andar con los pies de plomo todos menos los top laners que les gusta pegarse ya lo sabemos y de momento 9-5-7 que espero que haya aprendido Lalec y sepa que eso de pegarte contra Gunplan depende en qué situación es mejor que no porque además es que fíjate ya todo lo que tiene este Gunplan es que tiene además robo de vida ya asusta asusta este este Kucanero ese Gunplan que yo creo que más que inmortal yo creo que muy poco yo creo que ningún rival no puede hacer uno contra uno contra contra ese Gunplan creo que nadie y esto va a ser algo determinante para Gunplan que precisamente podemos andar a Flandra que puse solamente una línea porque nadie puede hacerle cara al Gunplan y aprovechar en sí más la presión los finales lo que acaba haciendo siempre Snake utiliza cuidadito ahí porque podía haber una pelea salida casi de la nada y lo que estábamos diciendo es eso que Snake siempre juega a eso les gusta darle a Flandre campeones que en ese split push puedan tener ventaja contra cualquiera que se encuentre delante más cuando vas con 4 kills con un Gunplan que es que es algo que suena a chiste cualquiera que le digas que te tienes que enfrentar a eso muchas veces pues si es solo Q casi seguro que te dirás el surrender porque si es una burrada el daño que hace este este campeón que además se puede quitar el CC y además corre bastante que te quitea te eslouea es una auténtica pasada este este campeón así que vamos a ver vamos a ver si no cometen ningún error los dos equipos y esto se nos va mucho más para adelante sigue teniendo esos 3 dragones el equipo de World Elite viene a ser más o menos su su win condition más directa conseguir el quinto el próximo va a aparecer en dos minutitos así que es un objetivo muy a tener en cuenta por qué no intentar un nuevo varón de estos muy al estilo china hemos visto ya varios hoy pero que no la verdad aunque venga si por intentar que no quede la lotería la lotería y no se lo vuelve o si se está volviendo el equipo si se está volviendo ahí y vamos a ver porque yo estoy muy rica este campeonato que yo no sé realmente este corte no lo sentiendo para nada adiós tepe tepe de Fran el que no sirve para nada que lo haga tener solamente ha servido para gastar el teleport realmente se puede se puede decir que sí así que uno controlo 957 y contra Fran de de nuevo no aprende la elección Fiora no aprende el daño que le acaba de hacer a Fiora es absurdo este gunplan con tres ítems que son tres ítems buenos tres ítems más o menos caros pero es que te tira una Q desde su casa y te quita casi un cuarto de vida te sale el crítico o sea tiene que ser muy frustrante porque ahora mismo 957 por mucho que haga no va a tener nada fácil contra este contra este gunplan que bueno ha gastado el teleport vamos a ver si son capaces los miembros del equipo de WWE de conseguir sacar algo de ventaja de esto así que ahora mismo la pelota sí que está un poquito en su tejado tienen que intentar planer una situación en la que ese dragón le salga favorable o amenazar con hacerse el dragón mientras 957 pusea de flanda le va a tener que estar con su equipo al no tener teleport así que en 10 segunditos más o menos vamos a salir de dudas un cuarto dragón ahora mismo de World Elite pondría una losa encima de la cabeza de Snake bastante grande y mientras tanto fíjate el amigo número 57 si lo suyo realmente puse la máxima presión posible y Snake tiene que iniciarlo tiene que iniciar el dragón realmente va a ser yo creo que va a ser el dragón para ellos ahora tiene tepón así pero yo creo que sería más decisivo que World Elite siguiese puse esa línea del top porque Fran no tiene TP ahora mismo ha habido un momento que creo que se ha quedado a 57 de vida ese dragón y llegaba además la W la arañita esta de Liz hubiera sido algo excesivo ha gastado esa ultimate Gunplank para limpiar esa oleada es otra de las virtudes maravillosas de este campeón para esa manipulación de las oleadas es maravilloso tú la tiras matas a una wave entera y puseas la línea aprovechando también otro de los aspectos más rotos de este campeón fíjate es que no tiene ningún sentido pero bueno en el momento que lo han dejado abierto ya se lo sabían ya sabían que esto iba a acabar pasando si no acababan la partida más o menos rápido estamos en el minuto 31 ya 5-5 una partida con bastantes pocas kills intentaba de nuevo ahí Mystic robarlo no se cansa de probar aquí en la lotería jugamos todos no he tenido suerte hasta ahora van llegando también los niveles 16 esas ultimates mejoradas que hacen bastante pupa y esta partida que al final da la sensación de que se va no sé si opinarás tú lo mismo de que se va a decidir por cualquier tipo de detalle más mínimo cualquier error y eso va a ser lo que decante esto para un lado si realmente es lo que hemos dicho antes cada equipo tiene sus herramientas sabe lo que tiene que hacer perfectamente y la parte sabe decidir en el más mínimo error que haya por parte de cada equipo y yo creo que realmente vamos a ir al comandante ¿no? ese quinto dragón un hipotético del equipo de War Elite que va a ser bastante clave ¿no? el siguiente dragón que puede ser el cuarto para el equipo de War Elite y ya lo que va a hacer es que va a llevar ese dragón ha despertado yo un poco con ese tipo de objetivos y se ha dado cuenta de que el dragón es bastante decisivo realmente no esperaba el momento todos ellos más o menos podían afrontar ese objetivo de manera clara alejan muchísimo ya ese quinto dragón que vuelve a antojarse complicado tendrá que ser una partida tan larga como la antes fíjate el daño que tiene ese Korki madre mía la parte de Korki aparte casi muere ¿no? Vistro también tiene muchísimo a la es lo que tiene la partida ofensiva ¿no? que a veces va bien y la mayoría de las veces pues va mal está a punto de llevarse a ese tank los dos que se han quedado muy poquita vida sigue que tiene que pirarse de aquí no es el mejor sitio para vaquear la verdad esto va a aprovechar este tiempo Crystal para acabar con esta torre de la línea de medio para conseguir esa ventaja ya de oro que tiene el mismo el equipo de Snake en un momento de la partida en el que es que fíjate otro espadón para el señor Flandre esto no sé el equipo de World Elite muy claras tiene que tener las cosas para no ver que se le viene encima un apocalipsis de los buenos además si porque yo realmente sigo sin explicarme como el daño aparte de ese gunplank que va a tener que irse si no quiere morir de nuevo y a otro espadón aparte de gunplank que supongo que acabará siendo un film infinito si todo va correctamente y ya con ese film infinito con ese film infinito ya que se pida 9-5-7 va a acercarse ese gunplank porque yo creo que va a ser tirarle una habilidad y morir al instante es que pilla con un barril a dos o tres personas y los mata es tan sencillo como es vamos a ver porque se nos acerca a quitar ese ping la pelea por el ping que no sale de barranio finalmente no lo va a quitar aún así minuto 33 de partida 34 para ser exactos en el momento actual y 3 dagones a 1 para el equipo de World Elite la ventaja de oro que se ha llevado Samsung perdón iba a decir Samsung Snake y y bueno la ventaja de oro que realmente no importa tanto hasta alturas de partida quizás bueno sí aún importa aún importa más que nada porque no es lo mismo tener un gunplank con 3 ítems que tenerlo con 5 o sea que al final sé que se va a notar también esa esa Fiora va a poder comprar bastante más cosas es un momento en el que sí que aún importa por supuesto este oro aunque evidentemente con personajes que tienen tanto daño un error importa bastante más que tener un ítem más o menos el hecho de que te dé un barril gunplank pues te va a dar igual tener 5 que tener 6 ítems pero bueno en cualquier caso vamos a ir viendo las rotaciones porque es lo único que estamos viendo en esta partida estamos viendo rotaciones como intentan manipular las soleadas llevarlo todo hacia su hacia su patio por así decirlo hacia su jardín traerlo a su terreno y próximo dragón en un minutito vamos a ver si se lo lleva world elite porque si no se lo lleva world elite casi ya se pueden despedir de ese quinto dragón la partida tendría que irse un minuto muy tarde que en este meta es bastante complicado aunque si no vemos teamfights pues tampoco extrañaría porque no muere nadie aquí no caen objetivos así que todo es posible la grieta del invocador si vamos a ver que este dragón yo creo que va a ser decisivo va a ser una expresión en la partida porque como han dicho antes si dragón se lo lleva snake que world elite se despida del quinto dragón ya si cuelterón cae para parte de world elite ya que snake se lleva muchísimo cuidado porque se quito dragón no creo que pueda ser decisivo o no pero va a ser una herramienta muy importante para que world elite llegue a estar por ti un poco más a su patio como has dicho antes y vamos a ver porque solamente 15 segundos mientras siguen arriba atreando ambos todos porque va a morir finalmente esa figura que no aprende de verdad se ha visto antes que uno contra una partida la cara flandre y se ha vuelto a repetir ¿no? flandre que realmente la corta increíble sí la corta de mystic pero tiene stp 95 también pero va a salir ya muy tarde de 5 segundos para que vuelva a aparecer el top de world elite pero bueno el segundo dragón para ellos para el equipo de snake y ya como antes que se despida el world elite del quinto dragón y ya después de que se lleve la partida no sé yo cómo está ahora mismo realmente porque ahora va a intentar hacer el senazo para al menos baitearlo pero todo aparte como hay gente por ejemplo el equipo de world elite no admitió senazo para que fandegar de stp pues supongo que ahora lo mismo realmente no empezarán y si suena una flor de posonara y si no pues o sea porque empieza ese está muy tocado el equipo más el equipo de el equipo de neos de porque cuando iba a morir finalmente madre mía a ver si llega ahora tiene que ser flash más el knock-up para acabar con la vida del jungla del equipo de world elite mira tanto el equipo rival va a tener que escapar por patas porque no creo que puedan hacer nada nada ser que se ha llevado sin problemas como repito snake ya la partida que se decanta mucho más para el equipo rojo pues sí ahora mismo snake se ha encontrado con un buffo de varón prácticamente podríamos decir que es gratuito va a venir aquí a asediar todo lo posible los barriles que van a ser una amenaza constante fíjate lo molestos que pueden llegar a ser las torres que caen como si fueran aquí de mantequilla con crystal que tiene un daño que está bastante interesante ahora mismo en estos momentos de la partida mucha velocidad de ataque ahí ya sabemos lo que es y snake tiene todas las de ganar ahora mismo tiene todas las de ganar mystic sí que hace bastante daño sigue pues tiene su pokeo pero es que no puedes compararlo con lo que está haciendo ese gunplan con lo que va a hacer crystal en teamfight porque ya sabemos que tristana conforme avanza la partida pues es una auténtica pasada lo de este campeón y más si tienes un buffo de varón encima lo que he dicho con esas tristanas se aseguran ya sobre todo tirar torres que se caen en nada en apenas unos segundos con esa tristana y poco a poco ya snake que se pone en la espalda que tiene posibilidades bastante nulas la verdad sobre todo teniendo en cuenta que tristana y víctor ya tiene una capacidad de daño increíble y aparte así no hace falta ni decirlo esa gun plan ya destroza a este minuto 38 ya con casi full build no va a optar por esa build que a veces se ve de ese doble filo infinito va a hacerse algo más de resistencia opta por ese cinturón de gigante pero yo con doble filo infinito hubiesen sido risas la verdad con ese pirata hombre risas es siempre el gun plan como si te haces el static era una build que antes del reward se hacía con este campeón así queda un poquito igual yo creo con este gun plan ahora tener un poquito más de resistencia para ser todavía más frustrante porque aunque te pillen es difícil que te maten porque tienes QSS detrás aquí una naranjita y vives tan feliz encima tienes flash o sea que es que gran plan que ahora mismo está haciendo por la grieta lo que le apetece 957 que se va a tener que pirar de aquí o parece que va a seguir intentando está bastante muerto tiene ese TP disponible igual puede hacerse la ETP pero aún así vamos a ver porque el FTR tiene ese knockup no van a llegar perfecta para acabar por parte de un 957 mira tanto el equipo de que aprovecha para pulsar esa línea del medio pero aún así van a morir porque se acerca el equipo de de Snake a la cobertura que va a ser porque llega la ulti si ya que está muy tocado de vida llega el Crystal con el salto con mucho más madre aparte de Crystal se lleva a eso de aquí otra vez que se agafan de ese altito de Crystal para hacia adelante tirase afuera sobre el muro 0 que te da su último para hacer el desingale vamos a ver porque van a tener que escapar yo creo que lo van a conseguir si van a conseguir escapar sin problema si pero la base lo va a pagar la base del equipo de WWE lo va a pagar y va a estar que caro ese nivel que realmente no creo que pueden acabar creo que van a acabar perfectamente vamos a ver vamos a ver porque no tiene nada desde luego no tiene nada y ojo cuidado que esto puede ser en la partida y el empate por parte del equipo de Snake y vamos a ver porque se necesita el daño en la torre es increíble ya la torre la tira como si fuese churro vamos a ver porque se aproxima va a morir 957 muchísimo año Tank vamos a conseguir escapar ese ángel guardián que lo va a tener que activar para que no se mueva nada y está muertísimo esa figura que se lleva tristana que ya se pone con un 2 a 1 le da la torre le da igual todo tiras a torre 0 que no puede defender nada y va a ser el 1 a 1 para el equipo de Snake pues vamos a tener ese tercer partido Snake que ha jugado una partida bastante más seria que la anterior el tema de los errores parece que están olvidados vamos a saludar de nuevo a nuestro compañero Lil que me imagino que estará por aquí muy buenas Lil que tal compañero como has visto esta partida al final todo sobre el papel el Gangplank ha estado en todas las kills ha estado creo que al 100% y genial lo ha hecho muy bien ha playado dos veces creo a 9-5-7 y bien sigo sin estar contento por el plantel de Snake está haciendo partidas muy lentas Crystal crea mucho el estilo de Snake pero bueno a medida que avanza la partida como comentamos si se alarga se alarga pues todas las tienen de mira para el daño de Gangplank si no me equivoco madre pobre Mystic estaba ahí casi a media vida y dice que ha pasado aquí ha habido dos jugadas de figura madre mía no ha escapado nada de vida increíble ha habido dos un en top y un en bot creo que no playa uno contra uno lo ha hecho muy bien aquí es que no moría no se te hace relepegada pero no le bajaban a esa figura que va a conseguir que se vaya aquí encima de Flandre y escapo esto ya ha sido bastante error yo creo aquí por parte de pero es que fíjate o sea es que ha estado muy cerca realmente la verdad que Flander ya sabemos lo que es ya sabemos lo que es este chico como encima le des un Gangplank pues que esperas no me cabe duda de que la siguiente partida esto no se va a repetir Gangplank está baneando siempre por algún motivo y si se alarga tanto la partida es que ya es ridículo ha habido momentos en los que World Elite si quedaba la sensación de que podía plantar cara en esta partida estaba bastante bien lo has dicho también creo tú por Twitter Lil que el señor este es real yo creo que es de los mejores que hemos visto en mucho tiempo el señor Mystic y bueno a lo mejor tenemos que oportunidad de volverlo a ver en la siguiente partida de momento vamos a tener un pequeño pause nosotros